A ver, nos llevaremos... algo bueno, creo. Una victoria, en este caso. Llevo una racha muy mala, ¿eh? Vale. Tres por abajo, yo solo por arriba, con este. Farmeo muy bien, pero me van a quitar... Nos quitan el farmeo de aquí abajo, seguro. Metemos esto, de casualité. Bueno, parece que por la parte de arriba vamos a farmear esto bastante fácil, ¿eh? Nos viene el Absol a ayudar, así que farmeo rápido y fácil. Le sacamos un nivel, te matamos entre los dos. Se lo lleva el Pikachu, la muerte, me toca la moral, eso. Nivel 6. Se lo llevo otra vez Pikachu, me toca la moral. Vamos a farmear esto, y en cuanto esté, vamos a por el Rotom. Vamos a meter tres. Vale. Vamos a por el Rotom. Vale, le robo yo una. Menos mal. Vale. Viene el Libisur. Joder, me da. Tenemos aquí 30. Metiditos, perfecto. Hay que matarlo antes de que llegue. Vale. Vale. Nos llevamos otra. No voy a coger esto todavía. ¿Quién se lo llevó? Pikachu. Vale. Pues nada. Seguimos de losers, de asistentes, de asistentes de Pikachu. Seguimos de losers, de asistentes de Pikachu, porque me los está robando todos el Pikachu de mierda. Se retiran. Se retiran. Vale. ¿Qué tal, muadito? ¿Quieres jugar, compañero? Te lo agradecería en el alma, ¿eh? Al fin, una victoria contundente, tío. Que se retiran. Y... Joder. Ni Pikachu, ¿eh? Ni Pikachu. Nos lo quitó. 8-4. ¿He matado yo más al final que el Pikachu? Bueno. No puedo. Estoy castigado sin móvil. Esto no es de móvil, aparte. Pero bueno. No puedo. No puedo. ¡Gracias!